El recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Misión de Sabios, integrada por 43 científicos nacionales e internacionales, serán los encargados de fijar el rumbo que Colombia deberá seguir en los próximos cuatro años para fortalecer la innovación y el conocimiento en Colombia. Con la instalación de la Misión de Sabios, conformada por 43 expertos de diferentes disciplinas del conocimiento y con el Pacto por la Ciencia, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el país hace una de las más grandes apuestas en inversión científica para atraer inversión tecnológica. Van a llevar en cada uno de esos espacios, en cada uno de esos temas, a formular propuestas para el país del futuro y a formular también propuestas de política, de ciencia y tecnología. El reto, señalan algunos congresistas, está en lograr que el país pase del 0,2% del PIB en inversión tecnológica al 1,5%. Cuando el Estado favorece y propicia la inversión, el privado se apropia y obviamente se aumenta esa inversión para el bienestar tanto de la humanidad como de Colombia. Aunque otros congresistas advierten que las metas que establece en materia de innovación y emprendimiento no se ven reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo. No veo ni una mínima intención en instalar parques tecnológicos en este país. En emprendimiento solamente quieren poner el 2% de los recursos del Plan de Desarrollo en emprendimiento. Es absurdo. La próxima semana, el Senado estudiará los programas en esta materia, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. El país espera que en 10 meses, la Misión de Sabios entregue un documento maestro que marque la ruta con los avances sociales y productivos que tendrá el país en ciencia y conocimiento.